El principal tema abordado en la presente sesión ha sido la implementación dentro del ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy de la firma digital. Esto se está dando dentro de un proceso de modernización del Estado municipal que tiende a disminuir el uso del papel y simplificar los trámites a los vecinos de nuestra ciudad. En ese sentido se está trabajando en varias líneas. Una, por supuesto, ha sido la implementación de la tarjeta SUBE, la implementación del carnet de conductor a nivel nacional. Todo esto, además, hoy se puede tener en el teléfono celular a través del aplicativo Mi País. Bueno, todo este proceso que se viene llevando adelante también con la central de monitoreo de tránsito y la posibilidad del seguimiento de las unidades de transporte. Y en este marco hemos debatido esta iniciativa que busca justamente eso, simplificar los trámites administrativos, simplificar la espera a los vecinos de nuestra ciudad. Y por el otro lado, disminuir lo que es el uso del papel en una actividad amigable con el ambiente. Puntualmente hemos abordado varios pedidos de transferencias presupuestarias que había solicitado el Departamento Ejecutivo Municipal. También la imposición del nombre de una plaza al cabo principal Espinosa, que es uno de los que perdió la vida en el ámbito del submarino Ares San Juan. Así que, bueno, varios temas de trascendencia para la vida de nuestra ciudad. Sí, justamente a un año y medio de la desaparición del hundimiento del Ares San Juan, donde sabemos muy bien que eran 44 los tripulantes, pero bueno, los jujeños que justamente forjaron, digamos, una actividad de trabajo en esta área, realmente reconocerlos. Y en este momento, bueno, una persona destacada, solidaria del barrio Alto Comedero, en este caso del sector B3 del barrio Aeroparque, quien a través de, durante su infancia, su juventud, disfrutó de estos espacios, ¿no? Y por eso, con el acompañamiento de los vecinos, de los jóvenes que realizan las distintas actividades en ese espacio verde, donde consta de una cancha de fútbol y una cancha de básquet, un pequeño espacio donde pueden recrearse realmente, que quede algo para poderlo quizás visibilizar y, más que nada, por la sensibilización que generalmente sabemos de nuestros habitantes, nuestros jujeños, que justamente revalorizar esta desaparición física, pero en los corazones de cada uno, seguramente perdurará, como perdurará en este espacio verde, con el nombre del cabo principal, Franco Javier Espinosa.